Y ahí sí que tú me podrías preguntar por Gonzalo Valenzuela, si te parece que como actor de carácter en el rol que cumple es el mejor. Y yo creo que está la impronta, de alguna manera, en Gonzalo Valenzuela, del bagaje que tuvo en Argentina. Está la impronta de sus situaciones personales, está la impronta de su característica física en el rol que juega, por lo tanto es irreemplazable. Lo mismo con Benjamín Vicuña. Actorazo. Vicuña es un grande. Vicuña es un monstruo. No lo digo porque sea un amigo, un hermano, un partner. ¿Usted es qué, señor? Díguelo aquí, no es necesario que... ¿Usted encuentra que Benjamín Vicuña fue hermoso? No es mi tipo, me gusta más ella. ¿Quién es ella? Pampita. Ah, sí. Ella me gusta más. ¿Usted cuando ve a un hombre en la calle tiene la capacidad para decir, oye, buen mozo es el tipo de la esquina? No, a mí en el último tiempo los hombres que me atraen son los tipos que tienen un sello intelectual. O sea, a mí me atrae mucho, por ejemplo... ¿Al feo yo de Sinjol lo pone como loco? No, no, no. Pero Bielsa me atrae. Ah. Bielsa me atrae. ¿Ah, no te puedo creer? Claro, porque te pone nervioso, me gusta gordito, porque me pone nervioso el subtexto y me atrae el misterio, claro. Y uno de alguna manera quiere llamar la atención de esa persona. Por lo menos que te atienda un rato porque tú dices, hablé con Bielsa y dije esto. Y por lo tanto si existe alguna atracción tiene que ver con eso. Otro, otro. A ver, otro ejemplo de hombre atractivo. Yo creo que Nicanor Parra es un tipo de atractivo. De tenerlo al frente y que te ponga atención y que te converse y te digan cosas que tú dices, va, yo hablé con él y él me atendió a mí. Pero tú no... Que a la mujer le debe pasar, que la mujer debe decir, yo admiro o quiero o me gustaría estar con tal persona y que una vez que está con esa persona ya no le ve el físico, sino quiere ser... La palabra no es exacta, pero quiere ser, digamos, entregarse un poco a ese misterio. Pero tú, ¿por qué las mujeres pueden decir, oye, esa mujer es estupenda? Y los hombres no pueden decir, oye, ese tipo es estupendo, es bien bomboso. A usted le sale muy raro. Porque, por ejemplo, hoy día estaba viendo... Es que yo no creo que eso sea un valor que yo vea en los tipos, o sea, en mis pares. Por lo tanto, no me interesa. Bueno, usted está hablando como líder natural y autoproclamado del movimiento. No me interesa. A mí me interesan las mujeres más que nada. Y sé ver en las mujeres, porque a mí, si pensara en una mujer, yo no vería un tipo... Que usted llame buen mozo. A mí me traería un tipo... Un premio Nobel. Un premio Nobel, usted es capaz de una locura. No, pero me traería... Le da la llave de la pieza. Me traería un actor de... De carácter más complejo. Al Pacino me traería. Oye, qué linda pareja, ¿eh? Linda pareja. Oye, lo veo... Con Al Pacino. Saliendo del Mori con Al Pacino. Al Pacino lo está esperando a la salida del teatro. Cabo de miedo. Bueno, claro, claro, claro. Pero uno no se... No se entrega, sí. No, y menos a un tipo que... Porque un tipo que es, como usted llame buen mozo, es más parecido a una mujer. Y si uno realmente le atrae a un hombre, tendría que ser un hombre. Usted está entrando con un tema que... Usted se está ahogando, señor. Porque parece que estoy saliendo del clóset. ¿Por qué me saca la máscara? Estoy saliendo del clóset. A mí me traería un hombre. Me gusta, Fernando. Me gusta. Siempre que sé, Fernando. No. No, yo creo que a uno le atrae a las personas en general que son... Por ejemplo, me gustan la gente que tiene algo en la cabeza. Gente inteligente, que tiene un mundo, que es intelectualmente atractiva. Y no por eso uno se va a ver envuelto en una relación. A ver, tengo un compromiso con la teoría, ¿no? Tengo un compromiso con la teoría. Pero a mí me atrae a la gente que... Por ejemplo, Mauro, ¿no? No, ¿Marcelo? Richie. Ricardo, perdón. 67 años trabajando. 67 años. Pero Ricardo, a mí me empezó a atraer el día que empezó a hablar del universo. Oiga, esa conversión, qué linda hombre. Yo lo escuché de la del cosmos. Sí, bueno, es lo mismo. Me habló de estrellas y vi estrellas. Llegó a ver estrellas con Ricardo. Bueno, y él, Ricardo, que es el operador, que maneja nuestro sonido, qué sé yo, y produce. Cuando yo lo empiezo a escuchar y me empiezo a hablar sobre las constelaciones, sobre cómo se produce el universo del Big Bang. Se aceleró el corazón. La teoría física. A medida que iba hablando, yo iba conquistando. Yo iba entrando en un... Esta madriga que te guía, Ricardo. Y yo me fui pensando en ese ser que estaba dentro de este Richie, que siempre había estado, pero que era un tipo con una... Y cuando me dice la frase que a mí me conmueve, me dice... ¿A ver qué le dijo? Me dice... Tócame la constelación. Usted se usó loco roco inmediato, ¿eh? Me dice... Me habría encantado ser físico. Era más dudosa esa que la otra. ¿Sabes? Me encantaría ser físico. ¿Y a ti? ¿Te tomas algo después del programa? Eso es lo que atrae. Sí, igual. Eso es lo que atrae. Puro se puede... Genera atracciones. A mí la griega. La griega yo pasaba y la griega era la griega. No era la griega. ¿Qué es la griega? Era una mujer que estaba ahí, instalada. Y una vez yo le pregunto, ¿y tú, aparte de esto, digamos, tienes algún joven, alguna dedicación? No, me dice. Pero sé hablar griego. ¿Qué se imaginó en ese momento? No, ahí yo... ¿Qué se imaginó? Yo entré en trance. Y dije, ¿cómo sabes ser griego? Sí, porque yo estoy griego. Me mató. ¿Y sabes griego? Sí. ¿Y puedes escribir en griego? Sí. ¿Y cómo? Y... A ver, háblame en griego. A ver, el sema... Me necesito en el disco europeo. Y yo... Ese. Yo ahí descubrí a la griega. Dejó de ser quien es y pasó a ser la griega. Cada vez que yo la veo, veo... ¿Cuál? Veo... Veo el minotauro. Veo... Veo... Afrodita. Veo... Veo... Veo Venus. Veo Troya. Ahora... Ahora, ¿sabes cómo lo... Si Ricardo llega y le dice, también sé griego. El cosmos y los griegos me encantan. Hablo griego. Quiero ser tu penícles. ¿Quieres que te hable griego? Pero... Pero uno lo que le atrae a las personas en general, y yo creo que es la manera como... Yo conquistaría, sí. Con la... Con la... Yo tengo una mujer que yo le digo, ¿y tú qué haces? Ustedes de repente en una conversación sacan mi... Mi carta bajo la manga y le digo, pero yo soy seco, andaré en monociclo. ¿En serio? Sí. Se me dedico a andar en monociclo en las noches. ¿Pero andas rápido o...? No, huevona. Andar en monociclo no es para andar rápido. Es para andar arriba de una rueda, no sé si, de monociclo. No, la pregunta de cajón de la niña dice, ¿y lo hacen los semáforos? No, es para denotar. Como los semáforos. No, soy seco para el monociclo. Quería participar en el... Es interesante. Pues tú lees el circunso, ley. ¿Para andar en monociclo? No, huevona. Para ser de payaso. Te estoy diciendo que... Oye, me atraes. Pero tú no. Quiero tener algo contigo. Porque andas en monociclo. Quiero que me lleves en tu monociclo. Tu monociclo me tiene loca. Claro.